Olvidé cerrar la camioneta, así que le está pidiendo a mi suegra que la cierre, pero yo creo que es difícil. Ahora sí, ya, hoy es, uy que corre viento papá, hoy es jueves 15 de septiembre, estamos en vísperas de fiestas patrias, mañana comienza un periodo largo, cuatro días, y a pesar de que salimos temprano del trabajo, estábamos con la llevo echada, bueno en realidad yo más que la jefa, pero siendo las 6 y cuarto le dije ya, vámonos al tiro, pero vamos rápido, aunque sea 45 minutitos, arranca. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? T crawl, tío, es un poco apSave. No creo que se oiga mucho, hay demasiado viento, pero en fin, día ganado Día ganado, no me quedé jugando LOL, la jefa me acompañó a hacer un pedaleo de unos 45 minutos, pero es mucho mejor que nada, ¿o no? Sí, es lo mejor que estar viendo The Crown Y finalmente, por ti, po, we Porque te amo, por esa, we, po No, pero, tuvimos dos semanas sin pedaleo Y estoy así, pero bueno Vamos Hola, hola Con los hilos hay que tener ojo Hay que andar super atento No mirar solo hacia abajo, sino que a la altura de tus ojos En esta fecha viene mucha gente a incumbrar volantil y lamentablemente usan hilos curados Y pueden dañar un animal Un perrito, un conejo Uno mismo, ¿cachai? Por responsabilidades de la gente Así que, realen siempre atento en esta fecha Veníamos hacia acá Veníamos hacia acá, vimos un hilo en el suelo Y dije, chucha, estamos en agosto, empiezan los hilos curados Pero estamos en la quincena de septiembre Igual siento que cada año y menos Se toma mucho más conciencia acerca del daño que puede provocar Hace algunos años yo usaba hilo curado Cuando era chico, no sé Hasta los 13, 14 años Bueno, después comenzó a correr y a circular la información acerca del daño que produce realmente este hilo y nunca más Pero claro, a pesar de que todavía hay, siento que hay muchísimo menos El mirador El primer mirador Aquí vamos a ver si la jefa es más buena Oye jefa ¿Me grabarías? Sí Sí Mira, mira Ahí hay una bajada Hay que hacer la curva y la bajada de siempre De la vuelta del perro No, a mí está la bajada ¿Tú me grabarías con la cámara grande? Sí, pues Ya Enséñame Ya Ando con la correa de tres puntos de pinchazo Bueno, insisto, muy cómoda, muy bien hecha Algunas mejorías o proposiciones, se le dice pinchazo Y creo que le voy a hablar a ver si me hace otra versión Estas son las de la caja de la caja de aquí El primer mirador En el primer mirador El primer mirador El primer mirador El sábado, en dos días más, el campeonato nacional en Talca No estaba inscrito, no sé si vamos a ir a mirar porque yo quería ir a grabar Pero si no, no vino todavía esta hueá, vamos a quemar combustible, pH, COPEC y puta Lo más caro de todas estas hueá son para la COPEC Las cabras chicas pueden comer como tiburón ¡Ya vamos! y y y y y y y y y Se voy a encomandar de noche. ¿Cómo se llama? Esperen. ¿Cómo se llama? 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 Tenía videos para editar, así que dije, ya, vamos nomás, si no me pongo a jugar y prefiero tener algo más que tengo que hacer o algo más sano. Nos vamos, están las chiquillas en la casa, yo creo que va a ser una tarde de pizza. Y ahora sí, con esto cierro el video de hoy, gracias por pasar por el canal, por ver el video hasta el final, los dejo invitados a suscribirse, a comentar, lo que sea. Nos estamos viendo, cuídense, chao. Oye, ya, que loco weón, estos lentes no se ven, ni una weá de noche. Se ve mejor, sin lentes. ¿Piezos?